la semana pasada la semana pasada trabajamos estos tres aprendimos cuáles son estos tres poderes del estado a ver Mateo dime cuáles eran los poderes del estado estos tres poderes del estado Mateo a ver Mateo ¿me escuchas? legislativo ya judicial ya yo no me acuerdo a ver Marcos a ver ¿cuáles son estos tres poderes del estado Marcos? poder legislativo poder ejecutivo y poder judicial muy bien exactamente estos poderes son tres poder ejecutivo poder ejecutivo y poder judicial que nos decía que los poderes del estado era que dice era para tener una buena para que sea una buena haya una buena administración en nuestro país a una buena organización para ser organizado nuestro país ¿qué nos habla? entonces hoy día vamos a hablar de uno de ellos vamos a hablar hoy día sobre el poder legislativo ¿qué nos dice este poder legislativo? a ver Miriam prende tu cámara dice que el poder el legislativo dice que es el órgano del estado cuya función es legisla legislar dictar modificar derogar leyes miren lo que dice que el poder legislativo es dictar modificar y derogar leyes es decir que ellos hacen todo esto el poder legislativo el poder legislativo está constituido por el Congreso Nacional de la República casualmente ahorita ahorita estamos el Congreso está ahorita en una reunión ¿con quiénes? ¿ustedes más o menos han escuchado? ¿con quiénes usted ya está haciendo una reunión en el Congreso ¿de qué se de qué trataría? ¿con quién están? de repente por ahí ese papito le gusta escuchar la noticia y ustedes están atentos ¿no saben? miren los presidentes ¿ah? ¿nadie? dice es que mi ojo y no vio las noticias ay hoy día casualmente no vio las noticias muy bien pero bueno igual hoy día están los ministros ¿ah? porque ¿qué quieren los ministros? los ministros el Congreso no quiere esos ministros ¿ah? y quieren llevarse un voto de confianza dice en la cual ellos están proponiendo proyectos leyes modificar que a realizar estos años para que den un voto de confianza para ver si si el Congreso está de acuerdo o no está de acuerdo con estos ministros si no tendrán que cambiar de ministros el presidente que es Castillo entonces todo eso hoy día se está llevando hoy día en nuestro Congreso que es el poder legislativo también nos dice sus 120 integrantes son elegidos por el pueblo y votado directa votación directa secreta y obligatoria es cierto nosotros mismos buscamos las personas adultas mayores de edad buscan a estos congresistas por votación directa quiere decir como por votación directa porque es una votación secreta y una evolución obligatoria que todo todo ciudadano tiene que realizar ya chicos todos ciudadanos pasando los 18 años ya tiene la función de votar de de elegir a quien van a elegir al Congreso quienes nos van a representar a este Congreso chicos entonces eso lo que nos da entender quienes están en el Congreso el poder ejecutivo dice que está formado por una sola cámara de representantes que esta cámara asume las funciones finalizadas a la ciudad del poder ejecutivo y además entidades del Estado ahora quien está encargado del poder legislativo también ahí tenemos una presidenta bueno este año está una mujer de presidenta ella está de presidente del Congreso como presidenta que quiere decir presidente ella es la la cabeza la principal de todos los congresistas de los 120 congresistas que están ahí ella es la principal la que organiza que día va a haber reuniones que día van a ver si van a decretar esa ley si van a modificar algo entonces este año nos está una mujer que nos representa a nosotros en el Congreso cómo funciona el Congreso vamos a ver dice dice que el Congreso de la República se reúne dice en legislaturas ordinarias y legislaciones extraordinarias entonces quiere que se reúnen como ahorita les digo yo a ustedes si ustedes ahorita prenden su televisor yo les digo sabes que chicos vayan a su a su televisor y ustedes van a ver ahorita lo primero que hay en su televisor es la noticia que están haciendo una reunión en el Congreso en el Poder Legislativo y ahí van a ver todos los congresistas que están sentados alrededor de la presidenta y de los ministros que están ahorita si yo ahorita les digo que prendan ustedes van a ver en el canal de televisión nacional en los canales están pasando este este en vivo este esta reunión que tienen ellos a chicos están reunidos entonces también vamos a ver cuáles son sus atribuciones qué atribuciones tiene este poder ejecutivo dice uno dice que dar leyes y reducciones legislativas así como interpretar modificar o derogar las existencias quiere decir que aquí cuál es la atribución es dar las leyes y reducciones legislativas como resoluciones ahorita si ha habido esto del bono que dice que el presidente que ha entrado esta vez y dice que no le va a dar a las personas más pobres le van a dar canasta le van a dar bono todo imagínense entonces eso es lo que nos ha dicho y que no ha hecho que el congreso nos dé una resolución que nos diga si es cierto que si va a ser entonces él no ha dado ya dice si va el el como se llama el bono para las personas entonces ya legislaron entonces ¿sabes dónde sale todo esto cuando el congreso dice una ley que si está legislada o si que se va a dar sale en el periódico el peruano ahí sale todo lo que dice y lo que realiza el congreso sale ahí lo que si se va a hacer y lo que no se va a hacer de repente se negó que el alcalde presidente vaya al viaje entonces todo eso sale ahí la chico velar por el respeto de la constitución y de las leyes nosotros tenemos una constitución en la cual hay leyes hay todo y qué pasa que este presidente de este año quiere cambiar esta ley esta constitución pero ya debe ser cambiada ¿para qué? porque viene esta constitución años atrás entonces quieren renovar hay pueblos hay grupos que dicen que no hay grupos que sí a otros dicen que quieren cambiar esta ley de que las personas que violan hace poco se ha visto una televisor que una un señor ha violado a una niña de cuatro años y lo ha matado todavía mire entonces ¿qué quiere la gente? que cambien esa ley que ya no tengan cadena perfecta sino de una vez ya cadena de muerte imagina entonces la gente y eso tiene que ¿quién tiene que realizar esa ley del congreso para ver si cumplen esa ley si lo aprueban o no la aprueban esa ley entonces ¿quién es ahí? ¿quién es el poder administrativo? ellos son los que aprueban la ley entonces quieren cambiar esta constitución si se llega el cambio va a haber muchos cambios de repente a nuestro país chicos tres aprobar los tratados de conformidad con la constitución aprobar el presupuesto y la cuenta general autorizar imprestitos conforme a la constitución ejercer los derechos de amnistía ¿cómo el electro de amnistía? nosotros cuando estamos acá en casa la mamita el papito dice ¿sabes qué? hay que pagar la amnistía hay que pagar la discusión tributaria de nuestro terreno de nuestra casa bueno usted es tan pequeño y no saben qué es eso pero cuando las personas adultas saben qué es esa amnistía ustedes pregúntenle a su mamita o al papito a veces porque hoy día es un día especial de los abuelitos hay unos que viven con sus abuelitos en casa otros que viven con sus abuelitos lejos ya le harán llamado ya le han dicho abuelito feliz día abuelita feliz día seguro que no se han acordado a llamar a esos abuelitos tan hermosos que tenemos nosotros Mateo vive con sus abuelitos Mateo ¿ah Mateo o no? ya le diste el abrazo al abuelito Mateo entonces no me escucha que entonces ejercer el derecho de amnistía entonces ellos ya saben los abuelitos cómo se pagan este derecho de amnistía esta amnistía es el terreno de repente cuántos metros cuadrados tiene todo eso ¿por qué? porque eso es importante ¿por qué? porque esa plata ¿dónde va? al municipio para que el municipio haga más obras para que se haga más obras en el pueblo ¿ah chicos? aprobar la demarcación territorial que proponga el poder ejecutivo prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la república siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional ellos también prestan consentimiento al ingreso de otras tropas de repente en Perú hay una se fomenta hacer una una guerra entonces ellos ¿qué dicen? ellos van a van a presentar consentimiento nos van a decir sí que venga tal tropa a apoyarnos que sí que venga tal país a apoyarnos entonces ellos ellos son los que dan el consentimiento a ver si si realmente se viene esa tropa va a venir acá al país a apoyarnos chicos a ayudarnos por si acaso de repente hay un algo hay un conflicto o algo entonces ellos van a considerar si que se puede venir autorizar el presidente de la república salir del país en el congreso ellos también hacen esto de que van a utilizar autoriza como le dije si el presidente hay que ahora de repente quiere otro país el que dice ecuador no solamente no es para divertirse es para repente hablar con presidente de otros países llevar a convenios a llevar una ley ahorita que estamos viendo el gas cómo está el gas se ha subido demasiado hasta 60, 50 que es el consumo que nuestro que nosotros nuestros padres utilizan diariamente para que nosotros comamos utilicemos entonces mucho cuesta entonces que hace el presidente de repente él quiere ir a otro país donde el gas para traer el gas natural para que las personas tengan el gas entonces quién le da la autorización para que él vaya es el poder legislativo el poder legislativo recién le dice sabes que el presidente le doy permiso para que usted vaya a ese país pero mientras que el poder legislativo no le dé permiso el presidente no puede salir del país entendido él puede ir a Piura a todos los departamentos que tiene puede ir a todos departamentos todo entonces él va él va él va a Tumbes a Piura que ha habido hoy día hace poco un terremoto entonces todos esos sitios si él quiere llevar una ayuda a otro país él lo puede hacer pero con permiso de quién del poder legislativo 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 exactamente chicos quiere decir que él no puede ir por ir yo mañana mañana me levanto y mañana mañana me voy a Ecuador a visitar al presidente de Ecuador para ver cómo quedamos para ver o me voy mañana a Venezuela a hablar con Maduro para ver cómo quedamos con las personas de Venezuela que se los llevan entonces él no puede salir para salir tiene que pedir permiso primero autorización del poder legislativo para él poder salir a traer a conversar con otros presidentes de otros países a chicos a veces tiene una invitación de otro de otro presidente un reconocimiento o algo entonces ellos son los que le dan el permiso aquí al poder el poder legislativo le da permiso al presidente para que salga puede ir con su ministro puede ir solo eso ya depende cómo el congreso condicione este permiso al presidente entonces mire hemos visto qué funciones tiene el poder legislativo qué nos habla qué organismos este estado que nos habla qué función tiene que decir qué función tiene que decir por ser legislativo a ver qué les dije pedir permiso al poder legislativo para que se pueda ir a países debe la permiso a esto para que te vas al país a qué más qué más aparte de eso qué más qué más qué más función tiene el poder legislativo dar qué pedir permiso para tomar ley al país muy bien qué más para hacer para hacer este leyes nuevas ajá para modificar las leyes también para legislar o dictar leyes como le digo de repente ellos dicen mañana voy a sacar una ley que todos los niños van al colegio pero que tienen que usar sus mascarillas entonces ellos se aprueba o no se aprueba no se aprueba no si se aprueba entonces según el voto que ellos tengan se obtenga se va a proceder a ese proyecto que se estén elaborando supongamos que ahorita en Piura hay muchas casas que se han perdido la gente su casa entonces ellos dicen sabes qué el ministro de vivienda presenta un proyecto dice sabes qué queremos modificar 130 casas o 3.000 casas en Piura y queremos usted nos dé permiso para que trabajemos con el ministro de vivienda para armar hacer casas en este sitio entonces el estado el poder legislativo dice recién ya si te damos la autorización que vayas y que vayas y cuántas casas van a empadronarse para qué para que le construyan en su casa una ayuda que dice cómo es una ayuda quiere decir que ellos van a ayudar van a ir a ayudar para ver cómo va a ser la ayuda de repente le dan en materiales le dan en dinero pero no es una casa que decir hay una casa grandiosa por ingresar tarde es que no había mucho internet ay ya ya te puse falta ya entonces no hace que nosotros este algo para que sea sobrevivir no hace dos cuartos una cocina un bañito para que la gente que sea tenga donde refugiarse claro que después el pueblo tiene que levantar la misma persona tiene que levantar su madre más casa pero ustedes han visto hace poco estamos viendo que nosotros el país el país está viendo temblores está causando movimientos que hace poco no manta ayer ayer ha habido uno fuerte en las noches en la madrugada entonces qué tenemos que hacer como le dije a ustedes estar preparados refugiarnos en los sitios más que sean buenos para ustedes y que se puedan salvar de cualquier accidente y tener la calma chicos entonces chicos hemos hablado algo importante de este tema del poder legislativo que esta función es legislar dictar modificar y derogar las leyes y también dar permiso al presidente al presidente si él quiere ir o salir del país a chicos también dice que también aprobar los presupuestos o cuentas generales también nos habla el Congreso de la República reunió literatura ordinaria y extraordinaria si este Marco quería decir algo hijo es que tampoco creo que se está fuerte pero al tipo de casas que hay acá que como son un poco viejas se derrumban ¿me entienden? claro exactamente no pero hay casas yo he tenido yo he vivido en en camina en casa sí y sí no necesariamente ¿por qué? porque el movimiento es tan fuerte y no quiere decir que no va a mover si mueve la casa ¿por qué? porque no sabemos nosotros repete cómo ha sido construido yo digo aquí el colegio uy yo me siento protegida yo tengo el colegio y me protejo porque se ve que buen colegio pero cómo sé que está hecho con qué fierro con qué material y el movimiento viene fuerte se puede también esas casas hermosas tan hermosas se pueden también destruir no decir ay mira esa casa qué hermosa esa con el terremoto el temblor que venga no la va a destruir pero no sabemos cómo está construida no sé qué materiales le puso el albañil pero se ve bien hermosa imagínense que a veces de repente la casa que está menos menos vemos un material menos y de repente pero está bien reforzada bien hecha entonces mire y al revés la casa más hermosa se destruye la casa que no vemos ay mira y más de repente no se destruye entonces eso también vemos nosotros según el material que nosotros la persona construye su hogar chicos entonces chicos eso hemos visto en el tema de hoy de lo que son los poderes del estado termino de concluir para para empezar enviarles para religión ¿entendido? muy bien y a mí y a mí y a mí gané gané porque te cuelgo de los micrófonos que te cuelgo no te cuelgo